En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta cocina. Una zona de torres, un desayunador en el centro y una isla que tiene un montón de secretos. Pero podría decirte que hoy estamos en un programa especial porque dentro de un rato se une conmigo a este programa Estela. También vamos a contar con la clienta, con la dueña de esta cocina, mi amiga Ana. Y veremos también cómo ha sido el proceso de la reforma con Félix y Mari, nuestros amigos transformadores de los hermanos García. Que puede que hayas visto algún vídeo aquí también en el canal de YouTube. Así que ni te muevas, porque viene un programa con muchas novedades. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela de Cocinas CJR. Y os damos la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, quizá han llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar su próxima cocina. Quiero decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recoger muchísimas ideas. Les animamos también a que pasen por nuestra página web y por nuestras redes sociales. Porque tenéis allí las fotos en alta calidad. Pero si con todo el contenido que podéis ver no conseguís diseñar esa cocina que os gusta, la que te enamora, quiero que sepas que todo nuestro equipo y nosotros podemos echarte una mano. Te he dejado allí en aquella tarjeta si clicas un vídeo donde te lo explico perfectamente. Y abajo en el primer comentario también tienes toda la información. Sí, de hecho el proyecto que hoy os vamos a presentar os puede servir de muchísima ayuda, ya que es un cliente que fue usuario en su día del canal, que gracias a él cogió muchísima inspiración y que un día, gracias a Dios, de la noche a la mañana se puso en contacto con nosotros e hicimos magia en su casa. ¿Por qué? Porque esto era un proyecto de cocina separada al salón. Es decir, aquí delante había un tabique y decidimos tirarlo para crear este precioso espacio que estáis viendo hoy. Más amplio, más luminoso, con más más sitio donde estar. Pero yo creo, Estela, que podemos aprovechar y mejor que nos lo cuente la dueña de esta cocina, donde hacen vida aquí cada día, que nos puede decir además qué tal ha ido con este tiempo que ha pasado y ha podido aprovechar la cocina. No nos puede hacer más ilusión que Ana nos dé la bienvenida en su casa a nosotros darle la bienvenida en nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa de las dos maneras. Qué proyecto más bonito, cómo ha cambiado esto. Pues sí, la verdad, yo que lo sufría en el anterior proyecto. Esto es una maravilla, estoy encantada. Cuánta luz, cuánto sol, cuánto espacio. Esto es una gozada. Sí, a mí era algo que yo tenía en la cabeza. Quería tener un concepto abierto, lo tenía súper claro. Como bien ha dicho Estela, era súper, y sigo siendo. Ahora más como Estela, de hecho, del canal. Y claro, yo decía, Dios mío, es que yo tengo que hacer un proyecto así en mi casa porque hay tanta luz y está tan mal aprovechada. Claro, la cocina es súper oscura y no podía ser. Así que, mira, menos mal que me puse en contacto con vosotros porque, vamos, estoy encantada. Y además, más almacenamiento, más encimera, más zona de trabajo para alguien que disfruta cocinando. No solo nos ofrece la posibilidad de estar todos juntos en familia, que seguro que ahora es algo que valoras un montón, sino tener más almacenaje, donde guardar el pequeño electrodoméstico, los utensilios de cocina y más encimera para trabajar. Sí, almacenaje y que se pueda usar luego eso y que no esté estorbando, ¿sabes? Porque hay muchas veces que tienes luego un mueble auxiliar, pero claro, tienes ahí el mueble que era lo que yo tenía antes y, por ejemplo, ahora con esta isla, pues sí, es una isla preciosa, pero a la vez tengo muchísima capacidad de almacenamiento y a mí me hace falta porque tengo mil trastes. Y está, yo creo que estar en la cocina mientras se hacen las elaboraciones, mientras se recoge todo, estar en contacto con todos los que están en casa, con toda tu familia y cuando están los invitados. Claro. Esa barra, dime, eso es un imán cuando vienen los invitados. Esto es maravilloso. Yo esto es lo que necesitaba. Yo visualizaba, yo cocinando aquí con mi plaquita o cortando los ibéricos, aquí todos mis invitados, tomándose un vino y yo poder estar dentro de la conversación, no estar perdiéndomelo como siempre me pasaba, es que me quitaba las ganas de cocinar y ahora estoy cocinando o ya a lo mejor dejo la comida lista, pero disfruto el aperitivo con todos sin perderme nada y eso era esencial y lo tenía claro que lo quería, vamos, lo necesitaba. Qué guay, qué alegría, qué alegría. Me gustaría que me dijeras, a ver, yo sé que todo el proyecto en global es mucho cambio, pero quedarnos con algunas pinceladas, ¿de todo qué piezas has notado más cambio de la cocina anterior? Pues a ver, para mí, yo que soy gallega y me bajo muchas veces de Galicia con tuppers o con marisco congelado, tal, yo el problema que tenía era la capacidad del frigorífico, o sea, yo no tenía un frigorífico pequeño, pero claro, a todas las cosas que yo guardo era muy poco espacio, entonces yo tenía, claro, quería dos columnas. Ahora tengo dos, una de congelador y otra de la nevera y eso, vamos, me ha cambiado la vida porque ahora yo no tengo que estar preocupada en, dios mío, tengo que tal o meter un congelador en el trastero, o sea, no, ahora tengo toda la cocina, tengo espacio para todo, ahora que tenemos a Lua, pues aún más porque hace falta mucha capacidad y eso, la verdad, que ha sido un cambio que he agradecido mucho. Esta pequeña zona, Estela, que esto fue diseño puro y duro, que además me encanta con el perfil de iluminación de nuestro fabricante de Cocina Santos, que da aquí esta lucecina, estoy seguro, cuando estás por la tarde, noche. Por la noche, esto me encanta. De hecho, estamos viendo la tele y solo tenemos esto encendido y me gusta mucho el ambiente que da en casa. Sí, sí. Te hemos quitado aquí tu súper cafetera, porque te gusta mucho el café, ¿verdad? A ti y a Benji os gusta muchísimo el café a los dos. Sí, esta zona la disfrutamos mucho, sobre todo por las mañanas, porque estamos aquí, a lo mejor está Lua jugando ahí con sus cositas, nosotros con nuestro café viéndola, entonces eso, disfrutas de tu café, de tu momento y a la vez estás vigilando a la niña de que no le pase nada, porque ya empiezas de sus cosillas y se agradece pues tener un huequito sin ensuciar toda la isla para poder hacer tus cosillas por la mañana. Insertar un desayunador en un proyecto abierto al salón siempre es una buena idea, porque integras un poquito los dos espacios, ¿no? Es un mueble de cocina, pero también está forrado con madera, tiene los enchufes, la luz cálida, como dices que por la noche es una gozada, me imagino ya relajadito la cocina recogida y esa luz es un puntazo y además lo enmarca todo con la simetría que tanto nos gusta y que tanto defendemos. Es que si no, imagínate toda esta pared de torres mirando hacia el salón, bien también porque se gana espacio, pero las cocinas tienen que tener magia, tienen que tener un poco de magia. A mí esta zona me gusta mucho, luego yo creo que entraremos en detalle, pero esta superisla, una buena encimera, este Decto Nelson que además le va muy bien la veta al color con toda la madera y con todos los interiores. El perro, va bien con todo. Es verdad, le dijimos antes, un perro buenísimo y daba genial en las fotos Tokio con la encimera. Sí, total. Me gusta, me gusta, super plancha, 3 metros 70, mide la pieza, casi nada, es bastante grande. Y la profundidad nos la dio la columna de obra que es como hecho a medida al final, entre unas cosas y otras, es la profundidad perfecta. Aparte es un detalle que me gusta mucho porque se pudo conservar tal cual estaba y me parece que da como un aspecto, no sé, muy chulo en general. Y mucha gente me dice, Dios mío, ¿qué isla más grande? Y yo, sí, es grande. A lo mejor si que es un poco más pequeña, aprovecharía más en el salón. No lo sé, pero es que queda tan bien separado y me cogen tantas cosas que es como, mira, prefiero quitarme un poquitín de espacio que al final tampoco vas a ganar mucho para poder disfrutar de las elaboraciones. Puedes tener aquí el robot de cocina y aquí tienes más espacio para hacer más cosas. Y luego, vamos, la estrella de la corona es esta placa. Placa con extractor incorporado. ¿Qué le puedes decir a los cocinólogos y a los cocinólogas si se lo están pensando? Porque ya es un año probando esta cocina. O sea, ya hablamos de que aquí se han hecho platos y platos. De todo. Han pasado navidades, ya hemos hecho de todo. Igual que se lo he recomendado a mi familia, que han estado haciendo obras en su casa y demás, se lo recomiendo a todos los cocinólogos psicocinólogos porque vale la pena. O sea, el no tener aquí algo que te ensucie la vista. Yo, de hecho, es que no he querido ni poner lámparas porque me gusta mucho, pero quería tener el concepto abierto súper abierto y con la placa poder tenerla aquí es maravilloso y realmente succiona lo que tiene que succionar. Así que estamos encantados. Y lo más sorprendente es el ruido, que no hace ruido. Incluso a tope, que era algo que mi madre me decía que no haga ruido, que no haga ruido. Y yo nunca había prestado atención a eso, pero sí que es cierto que se agredice, ya que estás en el salón, poder estar cocinando y escuchar la tele. ¿Qué te dicen los invitados cuando le enseñas esto? Bueno, los invitados y todo el mundo. Venga, mi mejor está doblando la ropa porque también tenemos aquí la torre de la bandería que nos da un desahogo brutal y siempre está con esto y siempre lo quita. Pero la verdad que es raro, pero es súper cómodo de usar y es muy fácil. Lo tenemos grabado en muchos programas y os vamos a dejar aquí arriba una etiqueta donde lo explicamos exactamente. Pero bueno, una pequeña pincelada. El twist pad. El twist pad light porque este ya se ilumina. Denef es el control que hacen para poder controlar tanto la placa como la campana con esta ruleta y es la verdad como tiene imán, vuelve al sitio y es muy, muy intuitivo. Me decías, claro, tenemos una columna de lavado y secado en la cocina. Ábrelo un poquitín para que se vea. Aquí hemos hecho magia. Fíjate, las dos piezas aquí dentro. Reaprovechamos muchos de los electrodomésticos que podíamos de la otra cocina, sobre todo los que no hacía falta cambiar innecesariamente, pero claro que podemos tener dentro de la cocina una torre de lavandería y cuando cierras, mirando hacia el salón, además queda aquí. Aparte, te quita el ruido, se nota un montón y nosotros estamos encantados. Yo tenía muy claro que quería una torre porque la necesitábamos, pero que no me quitase espacio en la isla porque eso era esencial y me encanta. Tenía a lo mejor un poco de miedo de humedades o porque al fin y al cabo la secadora siempre humedece un poco. No he tenido ningún problema. Tengo ya la experiencia de casi un año, bueno, un año que hemos hecho ya la obra y estamos encantados. Es que sigue todo perfecto. Algo que me gusta mucho de estas cocinas que tenemos ahora es que también se decoran por dentro. No quiero enseñar mucho porque luego enseñaré más cosas. Y son especiales, no es cualquier cosilla. Los cuberteros por dentro. Tienen magia, ¿verdad? Todavía cuando abres no es como la típica cocina. No, aparte yo me esfuerzo en que dentro del desastre de una familia numerosa como la nuestra, aunque no somos siempre los siete, pero al fin y al cabo es importante que cuando vienen las niñas por la mañana que sepan dónde están sus cosillas para cogerlas y que no nos despierten a nosotros. Así que eso es esencial. Todo bien ordenadito, Estela, bonita la cocina, práctica, luminosa, ¡qué bien! Yo quiero recalcar una cosa, que es algo que yo, que normalmente estoy en el estudio y que tengo el placer de poder atender a muchos de vosotros, siempre me decís lo mismo. Es que no quiero que mi cocina sea abierta porque tengo miedo de que huela el resto de la casa, de que hay olores. Os puedo asegurar que esta casa huele de maravilla, pero es que es algo que Ana también nos ha dicho que el tema de los olores no sea un problema. Estas campanas están preparadas para eso y para muchísimo más. Así que por favor, nos tenemos que quitar ya el tabú de que las cocinas abiertas al salón generan más olores de los normales. Bueno, y que las cerradas, el poco olor que se pueda generar también lo genera y haces lo mismo. Abres la ventana y se va lo poco que quede. Así que concepto abierto, esto es, vamos, maravilloso. Te da mucho más de lo que te quita, yo creo. Muchísimo más, vamos, sin ninguna duda. Es que no te quita nada. A mí, por lo menos, no me he quitado absolutamente nada. El pulpo no huele cuando se cocina. El pulpo no huele. Mucha calidad en Galicia, ¿verdad? Claro, totalmente. Oye, pues me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que nos vamos a quedar aquí dando algún detalle más. Me parece bien, me habéis usurpado la casa, pero yo ahora me voy con mi beñamán y con mi niña, tomarme un café porque ya me habéis quitado la cafetera. Entonces, esto no puede ser. Yo tengo que descansar, que me lo he ganado. Te prometo que te queda todo ordenadito. Viene de entrenar, ¿eh? No crees que viene de cualquier sitio. Es campeona esta chica. Viene de entrenar, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Gracias, Ana. Espero que os guste mucho mi cocina y que lo expliquéis muy bien, que eso os da genial a vosotros. Lo intentaremos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pues no os mováis porque continuamos. Vamos a enseñar algunos detalles más de este bonito proyecto de cocina y recuerda que todavía más adelante estamos con Félix y con Mari y nos van a dar algunas de las claves de esta reforma. Qué guay, qué alegría poder escuchar este testimonio de parte de Ana de todos esos tips que nos ha dado de lo que le ha cambiado la vida en familia, simplemente por el hecho de tirar una pared. Algo que sé que os da muchísima pereza, pero de verdad que luego el resultado merece muchísimo la pena. Me quedaría, Dani, con los frigos, que los tengo aquí cerquita. Y es que es una gozada contar con una columna completa de congelador y otra columna entera de frigorífico. Por supuesto, en proyectos como este, que es una cocina totalmente integrada al salón, pues os recomendamos que estos vayan ocultos, de tal manera que pueda aparecer un armario y no un electrodoméstico. Eso siempre nos va a ayudar. Otro tip, el desayunador, que no puede faltar. ¿Hablabas, Dani, de esa preciosa iluminación? Cuéntanos más. Es que, claro, una cocina unida al salón, como decíamos, estamos viendo durante todo este programa, es muy importante la luz. Tanto la luz natural que se gana cuando se abren los espacios, como la luz que necesitas de apoyo por las noches. Y nosotros, que hemos estado en muchas cocinas, de nuestros cocinólogos y de nuestras cocinólogas, lo hemos visto por la noche, esta pequeña iluminación. Pero me quedo, Estela, con este detalle. Abre aquel, por favor. Hemos vestido todos los interiores en la misma madera en la que hemos forrado el desayunador y que hemos utilizado en algún otro elemento decorativo dentro de la cocina. Es el ya famosísimo roble rústico sincro que utilizamos en varios proyectos, pero que es verdad que es súper bonito, es súper tendencia y que queda muy bien para aquellas cocinas que sean nórdicas, combinadas con el blanco. En este caso, mate. El blanco que tanto me gusta a mí, Estela, tocar. Escúchame. Este blanco, seda, mate, antigüellas. Muy agradable. Y quizá desde ahí no se aprecie, pero qué profundidad más grande, ¿verdad? Ahora te cuento por qué tiene esta profundidad tan grande, pero claro, al tener la placa con extractor incorporado, tuvimos que ganar con los cuberteros, tanto en esa zona como en esta, y nos vamos a nuestra máxima profundidad, Estela. 72,3 con puerta. 72,3 con puerta, 73, como yo digo, que fíjate qué espacio aquí atrás. Los cuberteros normales terminan aquí. Tenemos todo este espacio de profundidad. A mí, personalmente, perdona que te corte, siempre me gusta hacer esto, porque es como realmente nos damos cuenta de lo que es el cubertero tradicional, en profundidad 50 interior, y lo que ganamos con las diferentes profundidades que Santos nos ofrece. Me encanta. Y claro, todo eso es porque al lado de la torre de horno y microondas tenemos la zona de lavandería, donde rescatamos la lavadora que funcionaba perfectamente, que es de integración, quedó aquí dentro. Por ejemplo, una secadora, que a los que tenemos niños sabemos lo útil que es este electrodoméstico. Nos salva de muchísimos apuros. Pero claro, ¿cómo integrar esto en un apartamento, en un piso, en una vivienda, unido al salón? Parece imposible decir, oye, tengo la cocina unida al salón y tengo la lavadora y la secadora. Pues sí, aquí están. Hay otras soluciones que ya tenemos ahora, que es hacer también este módulo escamoteable, ¿verdad? Sí, lo hemos visto en algún vídeo, en un desayunadores, pero es verdad que también se puede aplicar a columnas de lavado y secado. Ahora hay columna de lavado y secado escamoteable. ¿Por qué tiene profundidad 70 toda la zona de columnas? Porque evidentemente para los desagües y las tomas de agua que necesitamos para la lavadora y para la secadora, con fondo 60 no nos entraría a la puerta. Por eso le damos un poquito más. Pero no hay mal que por bien no venga y se gana en encimera y se gana en almacenaje. Me encanta toda esta zona, que nadie se mueva porque queremos explicarlos cómo es esta bonita isla. ¿Qué importante es cuando estás diseñando un proyecto de cocina que lleva una isla o que tiene una península, que controles los pasos? Es importantísimo. Yo creo que lo decimos en todos los programas. A nosotros nos gusta marcar una línea roja en los 90 centímetros, que es exactamente la distancia que se ha dejado aquí, para crear así una isla de 3,70 metros de largo y 94 centímetros de profundidad. ¿Cómo hemos distribuido esta isla? Empezamos con un módulo de 45 centímetros, apertura lateral. Continuamos con el bajo fregadero, 80 centímetros de ancho. Parte superior para todos nuestros productos de limpieza del día a día. Y en la parte inferior los cubos de basura. Lavavajillas de integración tapado completamente. Y ahora sí, dos zonas, como decíamos antes, de 90 centímetros doble gaveta y 90 centímetros doble gaveta. En esta veíamos cubertero. Pero ¿qué ocurre en esta? Porque claro, este modelo de placa con el extractor incorporado, no nos permite dejar dentro los cuberteros. Porque este sistema, este metal, ocupa justo esta zona. Por eso, dejamos los cuberteros en los módulos de atrás. Bueno, ¿y qué me dices, Dani, de terminar la isla con estos costados en cascada? Que tan bien continúa la beta, que pasa por encima de la encimera y que baja todo alrededor. Ana nos decía al principio del vídeo que esta isla se ha convertido en el corazón de su casa, en el centro. Donde invitar amigos, a familia, a disfrutar de las veladas y de sus grandes recetas. Por eso pensamos que una isla sin taburetes está medio gas. Son bonitas, pueden servir, pero creemos que este es el toque final. Para ese desayuno rápido, para charlar directamente con el chef. Insistimos mucho en que es un proyecto abierto al salón. Y como cinco taburetes nos resultaban demasiados, decidimos añadir una pequeña librería en la que tener todas esas recetas o accesorios mirando al salón. Y algo que no puede faltar nunca en una isla o en una península son las tomas de corriente. Que las tenemos aquí tapadas por el atrecho, que quiero que me hables ahora de él, cuando clico descubro dos tomas de corriente y un USB perfecto aquí, cerca de la placa. Nos decía Ana también que colocaba aquí un robot de cocina y podía enchufarse y conectarse fácilmente. Además, así en cristal blanco me encanta Estela. La luz, la iluminación, los enchufes, el atrecho, como decía Dani. Todas estas cosas son importantísimas en un proyecto de cocina. Y desde aquí queremos darle las gracias una vez más a nuestras compañeras de León, las chicas de Doña Gila, que con sus maravillosas piezas de homenaje, vajilla y decoración, cada vez están dejando más bonitas, si caben, nuestras cocinas. Oye, ahora mismo nos vamos a ver con los hermanos García. Quiero que nos cuenten las claves de cómo ha sido esta reforma. Quiero decirnos que en nuestro perfil de Instagram te hemos dejado también algunas imágenes de cómo era antes esta cocina. Y yo sé que ellos también tienen mucho contenido de cómo era todo esto antes de la reforma. Así que ahora nos vemos con los hermanos García. Y qué mejor para contarnos cómo ha ido y cómo es esta reforma, sino que los hermanos García. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué pasa, Dani? Qué gusto verte otra vez. Sí, es una alegría cada vez que nos juntamos para un proyecto y más. Esto bonito. Os quedáis que es a gusto con este cambio. Es una pasada cómo ha quedado, qué bonito. Y es que encima esta casa tiene una luz, una entrada de luz que hace que brille todo más. Es impresionante. Me ha encantado. Hemos estado contando durante todo el programa las ventajas de derribar la pared y todo eso. Pero eso es la parte de la fantasía, la parte bonita. Pero tú que estuviste aquí en la obra, quiero que le cuentes a todos qué ocurrió, cuáles fueron los principales problemas y las soluciones que se hicieron. Bueno, es que ahora está en supertendencia unir los dos espacios más utilizados, que es la cocina y el salón. Y en este caso tuvimos un montón de cosillas, sobre todo una que nos marcó mucho la diferencia, que es ese pilar de hormigón que nos encontramos cuando tiramos el tabique. Además, lo hice yo. Lo hiciste tú. Lo hice yo. Está en su Instagram, que te estamos dejando por aquí debajo todo el faldón con su Instagram. Podéis ver cómo lo tiro entero y nos encontramos ese pilar de hormigón que parecía un problema, pero a la hora de contárselo a Ana dijo, oye, pues es que me gusta mucho ese pilar de hormigón, cómo va a quedar dentro de lo que es la cocina. Así que nos pusimos mano a mano ahí, diseño de la cocina con nuestra parte también de obra y mira, al final ha quedado muy bonito. Me gusta cómo queda integrado dentro de la cocina. Es un pilar que es el propio hormigón de la construcción, ¿verdad? ¿Qué tratamiento lleva para que quedara así tan chulo? ¿Qué se le hace? Primero se le elija, se le deja todo bien limpito y luego se le da una capa para que no suelte polvo ni tenga ningún problema en un futuro. Así que yo creo que queda muy bonito, muy bien integrado además en la cocina. Luego la librería esta que habéis colocado abajo también le da ese toque, vamos, perfecto. Y luego algo muy importante también que siempre nos preguntan a la hora de unir cocina con salón es el suelo. Que en este caso pues se ha continuado con la tarima y tenemos en todo el espacio tarima tanto en cocina como en salón que aguanta perfectamente. Un suelo continuo que además es verdad que tiene razón que nos pregunta mucho. No hay ningún problema cuidando la cocina con un día a día normal, de una familia normal, no hay ningún problema de nada. No hay ningún problema siempre que el laminado se adapto para cocinas. Esto me encanta, feliz. Esto me parece chulísimo. Es que esto es algo que nos pidió Ana una vez que ya estábamos aquí en el proyecto, estábamos trabajando. Ana nos comentó, me encantaría tener en un espacio, pues claro, aquí antiguamente teníamos la tele. Pero ahora nos decía, me encantaría tener algo ad hoc, algo personalizado para poder yo utilizarlo, colocar cosas. Le dimos la idea, una estantería hecha a mano completamente con pladur, iluminada con LED, que resalte todo lo que tenga colocado. Fíjate, casi nada de todos los premios que hay por aquí. Yo iba a decir, me gustaría para mi casa, pero claro, yo no. No tienes el reconocimiento de un periódico principal. Además, aprovechasteis el fondo, tanto de esta columna, que es toda una columna de construcción, como de esa. Oye, quedó muy, muy, muy bonito. Pero no estamos solos, ¿eh? No. No estamos tú yos solos. ¿Has venido con Mari? Claro, siempre. Los hermanos García siempre juntos. Pues ahí están Mari y Estela, que seguro que tienen algo súper interesante que contarnos. Hola Mari, qué guay. Hola Estela. La mitad de los hermanos García. Un placer compartir este ratito con vosotros. Igualmente. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que contar sobre las tomas de fontanería, la electricidad, aire acondicionado, todos esos tips que hemos hablado hace un ratito? Pues es que cuando hacemos una obra de este tipo, de unión de una estancia con la otra, es muy importante pensar desde el principio dónde están las tomas eléctricas y de fontanería y dónde las queremos llevar. Entonces, aquí es una muestra clara de un cambio de posición total de cualquier instalación. Antes hablábamos con Ana hace un ratito de todas las ventajas. Bueno, por supuesto, la luz que estamos viendo que entra, que es maravillosa, pero ella estaba súper contenta con el resultado. Que ahora mismo estaban comentando a ellos de cómo ha quedado la columna vista de obra. Sí, la verdad. Es genial, enhorabuena. Ha tenido mucha suerte además, porque no todas las columnas de hormigón que aparecen son tan bonitas y perfectas como esta. Bueno, maravillosa. Antes me comentabas que las tomas de luz originales del salón estaban aquí y que las habéis tenido que trasladar. Desde luego, el trabajo es impecable. Eso es, se trasladaron a esta otra pared porque aquí teníamos una entrada, una puerta y otra entrada con su puerta para la cocina. Entonces, todos los interruptores que nos encontramos por el camino tuvimos que desplazarlos. En este caso, están en esta otra pared. Y aproximadamente, para que nuestros cocinólogos se puedan hacer una idea, ¿de qué plazo estamos hablando? Desde el primer día que llegáis, quitáis cocina vieja hasta que nosotros llegamos con la nueva. Más o menos, ¿qué plazo sería? Pues en una obra como esta hay veces que tardamos más en cubrir y proteger muebles, suelos, desmontar, en este caso, la tarima para protegerla a la vez y demás que en lo que se ejecuta la reforma. Pero sí que es verdad que cuidamos todos los detalles, tanto esa protección como luego la limpieza final. Y venimos a tardar más o menos unas tres semanas en total. Maravillosas tres semanas de cambio para toda la familia, me encanta. Muchas gracias. Fíjate qué cambiazo yo. Muy guay. ¿Te parece si damos paso a los chicos que nos cuenten cómo han movido tomas de agua hacia la lavadora y hacia la secadora y que nos cuenten un poquito más? Claro que sí. Importantísimo, porque... ¿Dónde está? Cuéntame la historia del agua, que tú lo sabes mejor. Bueno, es que esta cocina tenía una distribución completamente diferente a la que tiene ahora mismo. Entonces, claro, hubo que cambiar todos los puntos, tanto de agua como de electricidad. Para que os hagáis una idea, y seguro que ya la han enseñado, detrás de este armario nos encontramos la lavadora y la secadora. Hasta aquí tuvimos que llevar un punto de agua y un desagüe para poder conectarlo. Y la vitro, pues igual, o sea, la inducción, perdón. La inducción, pues otro tema igual, que sí que es verdad que teníamos la suerte de encontrar los cables, la electricidad por aquí, pudimos engancharlo como Dios manda. Pero el fregadero, pues otro de los puntos que hubo que cambiar. Se modificó todo, porque como bien decían, en esta pared es donde estaba todo el almoblamiento. Entonces es verdad que hasta aquí llegaban, tuvimos suerte que hasta aquí llegaban todos los puntos, pero había que adaptarlos al proyecto. De ahí lo importantísimo que es, antes de empezar la reforma, tener el proyecto de la cocina. Porque si no, ellos no avanzan y esas tres semanas es, pero ya tienes las tomas, pero sabes dónde va el fregadero. Y de tres semanas nada, pero porque el cliente no tiene ese proyecto, no lo tiene término. Así que importantísimo cuando vayáis a ver a vuestra empresa de reformas de confianza. Y si podéis, y estáis aquí en Madrid con los hermanos García, eso seguro, llevarnos ya el proyecto, que lleven ya el proyecto de cocina. Eso es genial porque además, nosotros lo sabemos, la coordinación es perfecta cuando ya está el diseño y cuando la reforma se une para ver realmente dónde tiene que ir cada punto y todo. Porque si no, luego no cuadran los muebles. Este no es el primer vídeo. Bueno, si es el primer vídeo que grabamos, los cuatro. Sí, me encanta. Ha sido muy bien, quiero más de estos. En su canal nos podéis ver, en nuestro canal los podéis ver. Ellos son los hermanos García. Te hemos dejado por aquí abajo varias veces el faldón para que conozcas su canal de YouTube, que es una pasada. Reformas de principio a fin, además con los testimonios de los clientes que van contando cómo van. Este loco lo veis en Instagram, en su cuenta, tirando todas las paredes. O sea, tiene unos perfiles que molan mucho. Si te gusta como nosotros el mundo de las reformas, te lo aconsejamos, pero vamos al 100%. Chicos, muchísimas gracias por hacernos esta visita. Gracias, feliz. Gracias, Marín. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Ojalá. Claro que sí. Oye, qué bien, Estela, qué programazo. Esto no para de ocurrir cosas. Me encanta, estoy súper ilusionada. Ha sido una maravilla de principio a fin. Gracias a todos los que habéis seguido desde el principio y prometemos seguir creando muchísimo contenido de calidad. Así que espero que os haya gustado. Déjame el comentario con ese punto de la cocina que más te haya gustado. Si es el desayunador, si es el costado, si es la inducción, si es la placa con la campana. Porque estoy deseando leer vuestra opinión. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, familia! ¡Ey! ¿Cómo estamos? Sí, este va a ser el volumen. Espero que la niña no se duerma porque la pienso despertar. Oye, quizá has llegado hasta aquí. No, perdón. Os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Perdón, perdón. Acción. Y empezamos fuerte. Y la doble. Cuatri... Perdón. Cuatriple. La doble, cuatriple. Cocina. ¿Y qué me dices, Dani, de este maravilloso costado en cascada que tenemos para... Perdón, Inés, tío. Perdón. No, 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 no había hecho el problema de cuatro. Inés, ¿cómo nos cortaste el aude? Te dieron demasiado poder a ti. Es que yo el poder es así. El poder es así. Me siento usarlo. Próbalo un poquito. ¡A la final! ¡A la final!